Cachete es Acuña, sigue Acuña, lo van a trabar, la pelota que rebota, tiene que sacarla finalmente el flaco Mariano Echeverría. La dejó corta Mariano, le hizo mal, trabó y ganó, Jonás Aguirre, la manda delgado, gran pelotazo para Antonio, domina Medina y va. Va a esperar a la Ferrari, no, va a colocar al centro Antonio, pero marca muy bien Colasso y se va escapando Luciano Acosta y se viene Boca la respuesta. La respuesta será rápida con el jugador Castellani, acelera Castellani, está libre Chávez, se vino Castellani, pelota para Chávez, buena intercepción de Berra, también del flaco Donati después. La dejan por bajo para Acosta, se manda al ataque, Marín, se proyecta Boca, Marín frenó y le va a pegar de zurda, cerró la jugada Marín, el cabecazo de Chávez, gol de Marín. ¡Gol de Boca! Gol de Boca, Marín, tiró el cabecazo Chávez, pero le erró, le pifió y fue de Marín, por eso lo confundió Carante y Boca, gana en Rosario 1 a 0, lo hizo Marín. Centro arco o remate directo, la cuestión es que es gol de Boca y lo hizo Marín, gana Boca de visitante, un gol que vale mucho para la revancha, Boca 1, central 0, Marín. Y es lógico el resultado, y está bien el resultado, venía trabajando, vamos a ver si no hay posición adelantada, toda la jugada, un ataque que se frustró, Boca volvió a recuperar, lo regeneró el ataque, una gran apertura de Acosta a Marín, Marín engancha, no se enceguece, deja pasar de largo, había quedado nuevamente central en campo rival, invirtiendo mucha gente y atacando mal, y Boca lo explotó perfecto. Vamos a ver si no hay obsade, si no hubo obsade. Bueno, es el primero que hace Marín. No, nada que ver, está muy habilitado, demasiado habilitado. Como lo confunde a Carante, ¿no? Sí, el defensor se queda, él entra. No la toca Chávez, ¿no? No, pero el centro tenía esa... Ese destino. Esa búsqueda, sí. Esto es muy valioso, porque los hace... Los acomoda a los que van a intervenir por dentro.